La Escuela de Ingenieros Industrial La Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED ultima la puesta en marcha de un nuevo grado en Ingeniería de la Energía. Su implantación no será efectiva hasta el curso 2019-2020, pero los alumnos interesados en iniciar sus estudios este año pueden consultar las asignaturas comunes con otros grados que se pueden cursar en el curso que arranca ahora. A la espera de la llegada de esa nueva titulación, la Escuela ofrece en el presente curso 2018-2019 cuatro grados bajo el paraguas de la Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías Industriales. A ello hay que sumar el Máster en Ingeniería Industrial, habilitador del ejercicio profesional, y otros másteres que se centran en la especialización e investigación en campos ingenieriles concretos. La información al detalle de estos títulos es posible encontrarla en la web de la escuela, dentro del portal uned.es. En este primer programa del nuevo curso, vamos a ofrecer unas orientaciones generales de lo que supone estudiar Ingeniería Industrial en una universidad a distancia y online como la UNED. ¿Qué puntos clave deben tener los alumnos que se matriculan por primera vez en cuenta? ¿Cuál es la importancia de los denominados cursos cero? La importante labor del conocido como alumno-mentor y otra serie de información de gran interés reunida en estos minutos de radio. Por supuesto, la radio también es una herramienta y un complemento muy interesante que completa la oferta educativa y divulgativa de la escuela. Una amplia lista de cuestiones que nos resume su director, José Carpio, al que ya le damos la bienvenida. Hola, como bien habéis oído, este es el primer programa de la temporada de la Escuela de Industriales en la radio de la UNED. Empezamos el curso 2018-2019 y este es el primer programa. Soy José Carpio, como se ha dicho, el director de la escuela. Ya muchos me conocéis, este va a ser mi quinto año como director de la escuela y, bueno, para bien o para... Yo creo que para bien me conocéis y ya me habéis oído en muchos programas. Entonces, ya que empezamos, lo primero es deciros eso de bienvenidos al nuevo curso. Espero que hayáis tenido un buen verano. Algunos habréis tenido que estudiar para septiembre. Sabéis que nosotros en la UNED no vamos a renunciar nunca a la convocatoria de septiembre. Y entonces, bueno, seguro que dentro del tiempo que habéis dedicado algunos para estudiar, habéis tenido tiempo para también pasarlo bien, descansar y disfrutar del verano. Así que a todos, bienvenidos a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Vamos a dirigirnos en primer lugar a los alumnos que se matriculan por primera vez. ¿Qué información importante deben tener en cuenta? Tal y como dices, quizá he estado diciendo de bienvenidos y hablando un poco de los alumnos que continúan, pero hay muchos alumnos que se matriculan por primera vez. Quizá por eso vamos a dar unas pinceladas de qué es la escuela dentro de la UNED. Como sabéis, la UNED es una universidad pública y da unos títulos que son exactamente igual que el resto de universidades. La única particularidad, y es lo que nos diferencia, son nuestra seña de identidad, es el modelo. Es una educación a distancia semipresencial. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos una universidad online en el sentido de que toda la comunicación y todo el acceso que tenéis que hacer va a ser a través del ordenador. Es a distancia, cada uno puede estudiar allá donde esté y organizándose un poco la vida, tutelado, dirigido desde la sede central, pero es semipresencial porque parte de vuestras actividades, las podéis hacer en los centros asociados, donde tenéis a los tutores, y en algunas asignaturas, ya que esta carrera es una carrera técnica, es una carrera experimental, es una carrera que tiene que hacer prácticas de laboratorio y prácticas físicas, prácticas reales en directo. Entonces, esas las haréis en el primer año en los centros asociados y en las asignaturas de segundo y posteriores, en un calendario que se anuncie, las tendréis que venir a Madrid. Así que nos vamos a ver. En la escuela tenemos ahora mismo cuatro grados, que se están impartiendo cuatro grados, que son cuatro grados de los que se llaman del paraguas de la ingeniería industrial y que tienen tres de ellos atribuciones profesionales, las mismas atribuciones que tenían las ingenierías técnicas, que son el grado en ingeniería mecánica, el grado en ingeniería eléctrica y el grado en ingeniería en electrónica industrial y automática. Y luego hay un cuarto grado, que es el grado en tecnologías industriales, que no tiene atribuciones profesionales, pero está pensado para acceder al máster de ingeniería industrial, que es el máster que da las atribuciones completas que tenía el antiguo ingeniero superior. Luego hablaremos de un nuevo grado, que lo vamos a implantar, esperemos, en el curso siguiente, en el 19-20, que es el grado de ingeniería de la energía, que es también un grado que no tiene atribuciones profesionales, pero que sí que tiene mucha demanda porque responde a lo que antes era una de las especialidades que había o de las intensificaciones que había en la ingeniería industrial, como era la especialidad de técnicas energéticas. Dentro de la escuela somos, para los que empezáis, los de mayo y los de mayo, somos una escuela normal y corriente, igual que las otras escuelas de ingeniería industrial y el resto de universidades. De hecho, por el número de alumnos matriculados, somos una de las más grandes. El año pasado llegamos casi a 4.300 alumnos y esperamos que este año, con los que os incorporáis, seamos unos cuantos más. Es decir, en ese sentido, la calidad y la validez de la docencia y los estudios que damos está garantizada por 43 años. Ahora estoy pensando, cuando yo llegue a la dirección, celebramos los 40 años de la escuela, así que ya este año celebramos los 44 años de la existencia y de la creación de esta escuela. Durante todos estos años ha habido muchos alumnos, alumnos, compañeros vuestros que han salido, han terminado, se han colocado, muchos de vosotros y los alumnos que han terminado ya estaban trabajando, con lo cual esta carrera les ha permitido mejorar en su posición, adquirirnos una titulación superior, conseguir nuevos estudios y una de las cosas que tenemos más clara y que está contrastada es que somos, dentro de la UNED, sin ninguna duda, la carrera que tiene menos paro, es decir, que tiene más alumnos que terminan y están colocados y respecto a otras universidades, pues también. A todo esto, director, no hay que olvidar el carácter de la UNED como universidad a distancia con una metodología semipresencial que hay que valorar convenientemente. Nuestros títulos son exactamente igual que el del resto de universidades, es un título oficial. Tenemos un marco un poco distinto, que es esa metodología a distancia semipresencial, y eso hace que los alumnos que estéis aquí y sobre todo los que empezáis, tenéis que tener en cuenta una serie de cosas que conviene que tengáis desde el principio y un poco lo voy a intentar contar ahora. Estudiar a distancia no es ni más difícil ni menos difícil que estudiar en cualquier otra universidad. Ahora, lo que sí que requiere es una planificación mucho mayor y una disciplina mayor que en otras universidades. Entonces, por eso, lo que yo os aconsejaría al principio es que la planificación de los contenidos para estudiar cada una de las asignaturas que se dan en las guías del curso, por favor, seguidla. Es decir, no vayáis dejando del estudiar de forma sistemática día a día, porque estamos ahora a principios de octubre, os prometo que antes de que os deis cuenta, estamos en los puentes de diciembre, antes de que os deis cuenta, estamos en Navidad, y nada más termina Navidad, ya están los exámenes. Entonces, por favor, ser disciplinados en el sentido de marcaros con las asignaturas que hayáis elegido y que vayáis a haceros, marcaros un calendario, un hábito de estudio e ir haciéndolo, porque si lo vais dejando para la semana que viene, para el fin de semana que viene, se os va a pasar el tiempo y evidentemente no vais a llegar. Otro consejo, otra orientación que damos es, por favor, mirar, leer la guía. La guía de la asignatura, que está en el curso virtual a veces, ahí se define casi como el contrato que firma la universidad con cada uno de vosotros. En la guía de la asignatura están los contenidos que tenéis que ver, están la bibliografía que tenéis que utilizar, la relación que hay de los contenidos con la asignatura, el sistema de evaluación que va a haber tanto en el examen como a lo largo de cada semestre, en lo que nosotros llamamos las pruebas de evaluación continua o PEX. Está indicada la bibliografía complementaria. Miraros esa guía porque no es información genérica, general, que podéis asumir. Es que es un poco, ya como os he dicho antes, hay personas, y yo creo que está bien definido, que dicen que es como el contrato que cada asignatura tiene con vosotros. Entonces, miradlo. Sabéis que la UNED se basa, la docencia se basa en lo que son los cursos virtuales dentro de nuestra plataforma, que es una plataforma un poco ya se nos ha quedado obsoleta. De hecho, este curso parece ser que ya va a ser, este curso que empieza va a ser el último que la vamos a tener, pero que es una plataforma que para lo que se necesita, que es la comunicación entre los profesores y los estudiantes, entre los estudiantes entre sí, entre profesores y tutores y estudiantes y tutores, donde está el material que tenéis que utilizar, donde se pueden hacer en los foros que hay todo tipo de preguntas. Para eso sigue siendo perfectamente válida y funciona. Entonces, por favor, seguid, utilizad de forma habitual la plataforma. Las preguntas que tengáis que hacer, formularlas ahí porque pensar que muchas dudas que vosotros tenéis las tienen vuestros compañeros, con lo cual responderoslas a vosotros es respondérsela a otros compañeros. O incluso, seguro que hay algún punto que a vosotros no habíais caído, no se os ha ocurrido, y el que lo plantee otro compañero a vosotros os va a venir bien. Por eso, por favor, utilizad la plataforma virtual donde están los cursos virtuales de la UNED. También es importante la web de la escuela. Es decir, cuando vosotros entráis y tecleáis lo de www.uned.es, estáis entrando en la página de la universidad. Pero dentro de la universidad, que es muy, muy amplia, uno de los destinos o uno de los puntos que llegas es a la página de la escuela. Ahí tenéis toda la información administrativa que necesitáis. Cómo pedir con validaciones. ¿Cuál es el calendario de exámenes? ¿Cuál es el calendario de prácticas? Muy importante. Las prácticas que se hacen en los centros asociados y las prácticas que se hacen aquí en la sede central, los calendarios tienen que estar ya. Y, por favor, ver las fechas, porque es una pena que las prácticas que tienen que hacer en días muy concretos, algunos nos digáis, pues es que no he pedido permiso en el trabajo o es que no, no. Se publican con tiempo suficiente para que os podáis organizar el semestre y que luego no haya ese tipo de problemas. Está la normativa de cómo se tiene que hacer y entregar el proyecto fin de grado y los proyectos fin de máster para los que estáis terminando. Toda la información del día a día, las novedades que haya, se publican en el servidor de la escuela. Entonces, dentro de esa rutina que os contaba en el estudio, también dejad un pequeño huequecito para la rutina de consultar la web. Es decir, para vosotros, los que estáis estudiando en la UNED, y un poco perdonadme los que ya lleváis varios años, estáis en cursos superiores, pero yo creo que un poco me daréis la razón, es importante el organizarse el estudio de las asignaturas de forma continua y constante, si no la dejéis para huecos. Dentro de ese estudio que tiene que ser autónomo y que tendréis que hacer con el material que tenéis, otra parte que tenéis que utilizar de forma rutinaria en el sentido de que no os olvidéis de que existen, son los cursos virtuales. Toda la información de las asignaturas está en los cursos virtuales con las preguntas y respuestas y todas las comunicaciones entre profesores de la sede central, es decir, los responsables de la docencia, los profesores, tutores y los estudiantes. Y también consultar de vez en cuando en la web de la escuela. Veréis información de actividades que hacemos en la escuela, pero sobre todo toda esta información administrativa que tenéis que hacer, que no están en las guías porque son generales y que el recurso sería llamar por teléfono a los distintos negociados que muchas veces comunican, toda esa información administrativa la tenéis en la web de la escuela. Entonces, por favor, dentro de esa rutina de seguir mirando, también mirad la web de la escuela. Estamos arrancando el curso con el director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio. Ahora vamos a describir algunos recursos que es importante que nuestros alumnos debutantes conozcan. Por ejemplo, los cursos cero. Como indicas, terminamos el curso pasado, el último programa, que era un poco el cierre del curso este que terminábamos, 17 y 18, hablando de los cursos cero y del apoyo que se daba a los alumnos que empiezan. Y por eso quiero empezar este nuevo curso hablando de los cursos cero. Los cursos cero son una herramienta que hemos hecho, que es muy habitual en todas las universidades y en la UNED también lo había, pero en la escuela el año pasado decidimos hacer unos cursos específicos para nuestros estudiantes. Son cursos previos. Son cursos en los que te decimos cuál es el nivel que tienes que tener en las disciplinas básicas de la ingeniería industrial, que son cuatro. Física, química, matemáticas y dibujo técnico. Entonces, no son cursos para enseñar o para suplir lo que tenéis que conocer como conocimientos y nivel preuniversitario de antes de empezar. Es una especie de recordatorio y una guía de las principales cuestiones o temas que tenéis que saber. Es decir, por ejemplo, en matemáticas, pues evidentemente saber qué es una integral o qué es una derivada lo tenéis que saber, que son las rectas, parábolas, la trigonometría. Aunque os parezca complicado, hay algunas personas que han pasado mucho tiempo que han dejado de estudiar que se les ha olvidado. Pues con el curso cero lo que queremos decirles es, mira, esto es así y tienes que saberlo para poder afrontar ese primer año con cierto éxito, con ciertas garantías de éxito. Pero yo creo que la novedad de este año y de los cursos cero que hay, a diferencia de otros años, es que los hemos hecho previo a matricularse. Desde primeros de junio, cuando se abrió la posibilidad de matricularse, ya se os daba a todos los que decíais o mostraréis algún tipo de interés por la ingeniería que, mandando a una edición de correo vuestros datos, se os daba de alta en la plataforma de la UNED para estos cursos cero. Es decir, que por primera vez han sido cursos que se han dado antes de que empezase la asignatura, de tal manera que ahora mismo los que vais a empezar ya habéis podido pasar por esos cursos. Son cursos que han tenido tutorización, es decir, se ha podido preguntar y se os ha respondido a esas preguntas durante el mes de junio y durante el mes de septiembre. La verdad es que ha sido un éxito. No os habéis apuntado, no os habéis seguido. No hacía falta ni matricularse ni estar matriculados en la UNED porque, como os digo, era previo a empezar los estudios. Entonces, no ha sido tantos como nos hubiese gustado, pero han sido muchos más de lo que habíamos pensado un poco siendo los realistas. Eso nos anima a suponer que los que este año entráis en la UNED y entráis por primera vez en la ingeniería, pues tengáis un poquito más claro cuál es ese punto de partida que os vamos a exigir para poder afrontar con ciertas garantías esas primeras asignaturas de física, química, matemáticas y dibujo técnico. Una de las sugerencias que nos hicieron en ediciones anteriores y que vemos que es buena es vamos a dejar todos los materiales de los cursos ceros que están en la plataforma ALF, que es la plataforma virtual donde están los cursos de la UNED, los vamos a dejar abiertos. No va a tener ya tutoría, es decir, no va a haber un profesor que responda a vuestras preguntas, pero todos los vídeos y todo el material que se ha elaborado específicamente para estos cursos los vais a tener disponibles. Con lo cual, en caso de que durante estas asignaturas de primero encontréis alguna duda, algo que no os suena a algo, posiblemente esté ahí en los cursos ceros y os pueda ayudar. Y dentro del programa de bienvenida o el programa de acogida a los nuevos estudiantes donde están puestos los cursos ceros, también hay otros programas como es el de las mentorías. Todos los alumnos que queráis vais a tener lo que se denomina un alumno mentor, bien en vuestro centro asociado o bien en los centros próximos, que es ese amigo, no quiero decir hermano mayor porque suena mal, pero sí ese amigo que ya tiene experiencia de la UNED y os puede resolver muchas preguntas de funcionamiento, pues no sé, casi tan básicas como cómo son los exámenes, en el sentido de dónde me tengo que ir a examinar si yo vivo en tal ciudad o ayudarte a planificar o consejos, como me dijo uno que siempre aconsejaba que cuando vayas a los exámenes te lleves dos bolígrafos porque la estadística, esa famosa ley de Murphy existe y siempre el boli te deja de escribir en mitad del examen. Pues bueno, pues ese pequeño consejo que no se pone en ningún sitio, pero que se aprende o se adquiere cuando te pasan esas cosas desagradables, pues te lo puedo resolver. Entonces, el alumno mentor, si queréis, lo tenéis todos los que os matriculáis por primera vez. Otra herramienta complementaria que utiliza la escuela para la difusión de muchos de sus contenidos educativos es la radio. Este programa es el ejemplo de esa labor accesible para todos nuestros alumnos también en los distintos canales multimedia de la UNED. Dentro de todos los medios o de todos los canales que hay para ayudaros a pasar por los años que estéis aquí en la escuela y terminar al final con éxito obteniendo uno de los grados o de los másteres que aquí impartimos es la radio. En la radio de la UNED y en el programa que dedicamos a la ingeniería industrial lo hemos dividido desde hace tiempo y yo creo que con cierto éxito en dos etapas. Desde el próximo programa que tendréis a continuación de este hasta más o menos los exámenes de febrero es decir, hasta febrero más o menos hacemos programas que están dedicados al apoyo y a explicaros qué es la escuela dar a conocer los departamentos que tenemos en la escuela y dar apoyo a algunas asignaturas que por lo que sea entendemos o los profesores entienden que son más complejas. Entonces veréis que hay programas de cada uno de los departamentos explicando la labor que hacen cuáles son sus asignaturas las actividades, la investigación que tienen los cursos de formación permanente que dan habrá algún otro programa que dediquemos a los temas administrativos de cómo presentar el proyecto fin de carrera las convocatorias extraordinarias el tema de matrículas intentaremos también que otro de los programas esté hecho como hemos hecho algunos años con la delegación de alumnos es decir, que los que hablemos no seamos siempre los profesores de la escuela sino que los representantes vuestros compañeros que os representan en los distintos órganos de la universidad y de la escuela pues os puedan contar lo que hacen nos puedan contar su visión y os puedan dar casi consejos de la experiencia que tienen por llevar bastante tiempo eso será en la primera mitad del curso en la otra mitad del curso vamos a dedicarla en la radio a un tema que yo creo que es muy importante que es daros a conocer nuestros temas de interés daros a conocer lo que hacemos para que lo valoréis y sepáis lo que nos gusta y lo que nos conocemos porque lo que sí que hemos visto en la UNED es que a veces aunque estamos trabajando mucho estudiantes y profesores por el tema de la distancia estamos como un poco cada uno en un lado sin ver lo que hace en otro entonces hacemos programas monográficos en los que explicamos temas que tienen que ver con las asignaturas pero que no son exactamente del programa de la asignatura son temas de interés temas en los que investigamos en los que damos cursos temas de actualidad que tienen una componente importante de ingeniería pues os damos nuestra visión del tema invitamos a personas a profesionales de la ingeniería que trabajan pues en empresas en instituciones por ejemplo en el último programa trajimos al decano del colegio oficial de ingenieros industriales de Madrid que nos explicó qué era la ingeniería y cómo estaba hoy en día el ingeniero en la industria cómo se podía uno colegiar y colocar esa visión más de el mundo real que a veces en la universidad nos damos pues ese mundo real lo dan personas a las que invitamos entonces tendremos programas también con invitados que os contarán esto por eso y además lo bueno que tiene la UNED y la radio de la UNED es que como está en streaming la podéis consultar a través de canal UNED podéis consultar ya no solamente lo que vayamos haciendo y emitiendo en este curso sino también todo lo que hay en el archivo y descubriréis que vuestros profesores pues bueno somos gente normal con nuestras inquietudes y que nos gustan las cosas de ingeniería las cosas de nuestra área de ingeniería pero también tenemos otro tipo de programas divulgativos donde podréis conocer esa parte más humana que sin duda tenemos y que pues eso os hará ver que existimos y que no somos como a veces se nos pinta esos señores terribles que simplemente ponen exámenes para suspendernos también somos nos podemos tomar una copa con cualquiera de vosotros en cualquier momento porque somos gente encantadora estamos ya afrontando los minutos finales de este programa ¿hay alguna cuestión que sea interesante reseñar como colofón? hemos hablado de los títulos oficiales esos grados que decíamos del paraguas de la ingeniería industrial el máster en ingeniería industrial que es el máster habilitante o el máster profesional que da las atribuciones de la ingeniería superior luego hay seis másteres también que son títulos oficiales pero que están más orientados a una formación de alto nivel en temas muy específicos o orientados a investigación en esos temas muy particulares y que son el paso previo a realizar una tesis doctoral pero también tenemos una oferta de formación permanente son títulos propios que tiene la universidad que tienen la ventaja de al no ser reglados pueden ponerse a actualizarse de una forma mucho más ágil con lo cual son cursos hay una oferta muy grande en la UNED y dentro de la UNED de la escuela que permiten formarse en aspectos más profesionales o aspectos más concretos y que al final tiene un reconocimiento de un título que es un título propio de la universidad pero que tiene la credibilidad de la universidad y en ese sentido pues se utiliza yo creo que poco más la verdad es que vamos a hacer ya os digo que seguro que aunque me he apuntado lo que os quería decir seguro que alguna cosa más se me ha olvidado pero como he comentado antes dentro de la programación de la radio nos vamos a ver muchas bueno nos vamos a ver disculpad nos vamos a escuchar muchas veces os digo de ver porque cuando alguna vez me preguntan cómo veo esto de la radio siempre alguna vez he dicho que es como si fuera la mesa camilla y delante no tengo un micrófono o no tengo a nuestros técnicos os tengo a vosotros entonces en ese sentido pues solo se me ha escapado lo de nos vamos a ver nos vamos a ver en la radio y os iremos contando el día a día de las asignaturas os iremos contando el día a día de la escuela os iremos contando el día a día de los departamentos y lo que hacemos y os contaremos el día a día de la profesión de ingeniería industrial simplemente daros la bienvenida a los que os incorporáis daros la bienvenida a los que continuéis y deciros así con toda confianza ahora que no nos oye mucha gente ahora que estáis vosotros que os felicito por la idea que habéis tenido primero de hacer ingeniería industrial alguno de sus grados o másteres y luego de hacerla en la UNED de hacerla con nosotros muchas gracias bienvenido y empezamos el curso pues empezamos y como hemos comentado desde la radio educativa de la UNED abordaremos algunos contenidos relacionados con la ingeniería industrial y con nuestra escuela que serán de mucha utilidad para sus estudiantes gracias José Carpio director de la escuela de ingenieros industriales de la UNED y hasta pronto